Zorman, mira, ¿a quién te cae mal? Ah, sí, hay uno que me toca mucho los cojones. ¿Tienes alguien muerto ya? ¿Hay algún muerto ya en la tumba? ¿Tienes alguna que quieras que fecunde? Yo podría darte una... Juan, escúchame, nadie quiere fecundar contigo, nadie, ¿vale? Hola, Ernestina. Tienes que... Cállate. El que te caiga mal, mátalo. ¿Lo mato? Sí. Con la guadaña, con la guadaña. Claro, y cargas la guadaña, verás. Se pone azul. ¿A qué botón? ¿Derecho o izquierdo? No lo sé, prueba a ver. Mátalo, a ver. Lo izquierdo, ¿no? Mata, mata, mata. Una más, una más. Que se va, que se va. Fuiste divertido, me dice. Espera. No, mierda. Dale, dale. Toma. Vale, se ha cargado. Vale. Mira, aquí, mira, mira. Aquí ya se down. Que ya descanse en paz. Qué guapo. ¿La reives? ¡Toma! No, yo tenía que hacer el corazón. ¡Dios! ¿Cuántos corazones tienes ahora? Dale, dale. De la aldea. Tío, ¿qué poder tengo? Soy el destino de todas las almas de este mundo y del más allá. Soy el que tiene el poder entre el bien y el mal de traer a todo ser viviente y albincuente del mundo de los caídos. Zormán, no te bajas los corazones, ¿no? A ver, a la aldea. Voy a ver. Hostia, yo menos uno tengo. Yo. Vale, he pasado de 400 corazones a 1935. Muchas gracias, Perchita. Eres una persona muy simpática. No, no, no. No, 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 no. De 400 a menos 135. Es que, madre de Dios, ¿en qué momento? Son...